Presidente de Oncología Médica en el Hospital Clínic de Barcelona. Y bueno, hoy voy a hablaros de un tema muy importante, pero muy sencillo. Y es simplemente responder a esta pregunta. ¿Por qué elegí Mirasturias? Hombre, si ahora me pongo a pensar por qué elegí Mirasturias, luego de haber hecho ya la preparación, pues la respuesta es muy fácil. Y mi respuesta es esta. Para mí, Mirasturias es la mejor academia. Pero claro, hace dos años, cuando yo me preparé, pues yo no tenía claro esto. No conocía Mirasturias y por ende no sabía esta respuesta. Dejaros, les cuento un poco mi experiencia respecto a Mirasturias. Yo soy de Ecuador, un país muy pequeño que está en Sudamérica, para los que no lo conocéis. Soy de una ciudad de la sierra ecuatoriana, que es muy bonita y muy pequeña, que se llama Sogues. Y claro, luego de terminar los seis años de carrera, yo decidí cruzar el océano y venir a España a realizar mi posgrado. Uno tenía estos sueños. Y bueno, cuando yo tomé esta decisión, pues aparecieron muchísimas dudas. Yo tenía claro que necesitaba una academia que me iguale en conocimientos, que me prepare para yo poder pasar el Mir. Ya que sobre todo cuando vienes de otro sitio, pues tienes un poco de desventaja. Y bueno, empecé a recibir información de amigos, mucha información en internet, pues básicamente me volví un poco loco. Claro, entonces yo me planteé estas preguntas. Y esto lo recomiendo a cualquier persona que esté por elegir una academia, pues que se las plantee igual. Las preguntas que yo me planteé fueron, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Qué resultados espero obtener? ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer por estos resultados? ¿Y qué es lo que espero de una academia? Mis respuestas fueron que yo claramente quería aprobar el examen Mir, quería aprobar con un buen puntaje para poder escoger la especialidad que quería en un buen hospital. Y básicamente yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Si era necesario retraer mi vida social los 11 meses de preparación, pues estaba dispuesto a hacerlo. ¿Y qué esperaba de una academia? Básicamente yo esperaba una academia que pueda responder las tres preguntas de arriba. Esperaba una academia que explote todo lo que tengo, que saque el máximo potencial que yo tengo. Y bueno, fue así que empecé a buscar y pues ahí, como sabéis, hay muchas opciones, muchas opciones, mucha información. Y pues me volví un poco más loco todavía con toda esta información. Y bueno, entrando en detalle, revisando cada una de las opciones que tenía, pues fue que elegí a Mir Asturias. Ahora les cuento por qué elegí Mir Asturias. Todos sabemos que se trata de un curso intensivo. Yo estaba consciente de esto. Era un curso en el que tenía que venir a dejarlo todo. Y pues yo estaba preparado. Yo vine con todas las armas a dar lo mejor que tengo y pues lograr los objetivos que me había planteado. Estos son los pilares básicos que Mir Asturias te ofrece como academia. La número uno, el estudio. Siete a ocho horas al día de estudio. Para esto cuentas con los mejores manuales que están muy actualizados. Luego, una de las cosas que personalmente me gustó más son los test. Realizar exámenes todos los días, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Terminas haciendo un montón de preguntas. Recordad que el MIR es un examen tipo test y la única forma en la que puedes enfrentarte a él es siendo un experto en test. Y esto me ofrecía Mir Asturias. Luego, las clases. Con los mejores profesores, con las mejores actualizaciones. Esto es otro punto muy, muy fuerte de la academia y que me encantó. Que tiene clases diarias, tres horas al día, en la que yo repasaré todo lo que he hecho durante el día. El estudio, el test, las clases. Cada día, durante muchos meses, pues yo sabía que esto era lo que más me convenía. Y luego, el punto más importante y el que me pareció muy importante es en una charla que escuché de Jaime, que decía que este es el pilar básico. De todas esas cuatro que hemos mencionado, si no tienes equilibrio emocional, pues lo demás no importa. Por mucho que estudies, por muchos exámenes que realices, si emocionalmente no te encuentras bien, pues hombre, seguramente no obtendrás los resultados que te planteaste. Luego, lo que Mirasturias te dice, y lo escucharás un montón de veces, que parece una chorrada, pero luego te das cuenta, sobre todo cuando vienes de otro sitio, que esto es muy importante. No estarás solo, no estarás en una isla con los libros, estudiando todos los días. Estarás aquí con muchos compañeros, con muchos profesores, con los tutores. Tienes un montón de gente que está trabajando contigo, está trabajando para ti y te está dando ánimo día tras día. Luego, pues ya cuando vine a Oviedo, esta bella ciudad que me enamoré desde el primer día, pues todo lo que había escuchado de la academia, todo lo que me había informado, pues era muy cierto. Era muy cierto e incluso se quedaba muy corto. Cuando llegué me dieron este calendario, que me tenía todo organizado. ¿Qué hacer día tras día, semana tras semana? Realizar test, venir a clases, hacer esto, hacer el otro, para personas que son un poco, vamos, que les cuesta organizar su tiempo, pues esto va perfecto. Te proponían test, estudio, clase. Hombre, esto me parecía a mí que es la mejor forma de estructurar una academia y de ser así, pues yo escogí Mirasturias por todas estas razones. Luego, y para terminar, algo muy importante es que la academia te ofrece la posibilidad de lo que llaman el REPE-MIR, que reúne todos los conceptos que se ha preguntado en convocatorias anteriores y te los repasa día tras día, día tras día, día tras día. Son conceptos simples y, hombre, más de la mitad del examen puedes resolverlo de esta manera. ¿Por qué elegí Mirasturias? Como Mero Simpson, pues, hombre, sacó la mejor versión de mí, me hizo encontrar los objetivos que me había planteado, pude acceder a la plaza que quería, en el hospital que quería y, pues, hombre, sigue siendo la respuesta del inicio, porque es la mejor academia. Muchas gracias. Gracias.